El que sería el más duro golpe contra supuestos miembros del Clan del Golfo en el presente año, dirán las autoridades en el Departamento de Córdoba. Las unidades investigativas compuestas por hombres del Ejército, la Policía y la Fiscalía, ubicaron el sitio donde se encontraban tres personas secuestradas en la región de Las Flores, municipio de Lorica, en el Bajusino cordobés. Se suponía sobre ellos algunas acciones violentas. El comandante de la policía, John Freddy Suárez, habló del operativo que además permitió la captura de cinco hombres de esta organización ilegal. A través de esta planeación operacional y con la liberación de estas tres personas que se encontraban hacía más de tres días secuestradas y fueron liberadas y precisamente entregadas el día de ayer a sus queridas familias, se inicia todo un proceso metodológico en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Primero, con el uso legítimo de la Fuerza Pública, el muerto por intervención legal de la Fuerza Pública dentro del programa metodológico. Pero ¿qué función cumplían los cabecillas de este grupo que operaban en el Bajo Sinú y zona costanera del departamento? Alias Mario, cabecilla financiero del Frente a su Ley Guerra de esta zona del departamento, presenta antecedentes judiciales para el año 2017 por el delito de tortura, para el año 2021 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Alias Jeffrey, sicario encargado de materializar los homicidios selectivos en la zona costera del departamento. Alias el indio, era el encargado de realizar los cobros de extorsión a comerciantes, a finqueros, y presenta orden de captura vigente de autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego. También fueron decomisadas motocicletas y otros elementos que formaban parte del engranaje delincuencial de este grupo desmantelado. ¡Suscríbete al canal!